Manco de allí, wow, vamos, wow, ole, vamos, no pierdes tanto, cuando ven cámara se ríe, ahí sí, no, wow, sigue, 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 ella se para, ella se para, ella se para, vamos Laura, ahora, estira el brazo, más, 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 eso es, sigue, 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 otra vez, ya está, ya lo tienes, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, se despertaron, se despertaron, se despertaron, wow, hey, 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 hey Gracias.